Hola, somos Román Bono, Paloma Zaragoza y yo, Óscar González, del Colegio CEU Jesús María de Alicante, de la clase de bachillerato de informática de nuestro querido profesor Juan Luna, y venimos a daros las gracias por vuestro gran trabajo realizado en vuestras casas. Aunque no son muy amigos de las tecnologías, nos habéis adaptado muy bien a este cambio para ayudarnos a seguir estudiando. Durante la pandemia habéis conseguido seguir dando las clases estando todos nosotros confinados. Habéis demostrado un gran valor e interés que merece nuestro reconocimiento y agradecimiento. Por último, va a hablar nuestra compañera Paloma Zaragoza. Después de haberos esforzado un montón en las clases online, habéis seguido esforzándose este año con las nuevas medidas que se han puesto en práctica por esta situación. Y lo habéis hecho de manera admirable. En definitiva, os queremos dar las gracias porque habéis servido de gran apoyo. Gracias, profesores.